La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados aprobaría este martes el proyecto de ley para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Posteriormente será remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para tratarlo en sesión plenaria. La semana pasada, los equipos técnicos de la Comisión y de Secretaría General trabajaron en torno a la normativa que contiene seis artículos. Uno de ellos plantea permitir el uso de armas cuando haya enfrentamientos en fronteras para evitar el contrabando. El anteproyecto de ley fue propuesto tras la muerte de dos efectivos de las Fuerzas Armadas en una emboscada el fin de semana pasado, tras la incautación de dos vehículos chutos en Sabaya, Oruro.